Ya sabemos la reacción de la madre de Marta Riesgo, que se llama, o lo voy a decir ahora mismo porque lo tengo que mirar, María Jesús. Entiendo que María Jesús Riesgo, ¿no? Lo normal que es, ¿no? Bueno, pues se ha pronunciado sobre el artículo que ha compartido Marta Riesgo en su Instagram sobre la ruptura de Antonio David Flores y Marta Riesgo, ¿no? Y ha lanzado un dardo a Antonio David Flores, ¿no? Y lo vamos a ver aquí detenidamente. Son tres cositas muy rápido lo que vamos a ver. Y bueno, pues vosotros me dejáis vuestras opiniones. Como veis aquí pone el titular, la madre de Marta Riesgo dispara un clamoroso recado a Antonio David Flores. Que nadie te robe. Esta es una cosa que ponía la madre de Marta Riesgo y que la prensa se ha hecho eco. Y bueno, pues nosotros evidentemente también nos hacemos eco de esto, ¿no? Yo, antes de entrar en más detalles de la noticia, me gustaría deciros una cosa. Esto ya lo dimos nosotros en exclusiva en el canal Juanca Blog y nadie nos creyó. Y hoy, por fin, por fin, se ha hecho público la realidad de la cosa, ¿no? Esto ya es algo que nosotros dimos en exclusiva. Nadie se tomó en serio la noticia. Sé que es cierto que después de dar nosotros la exclusiva, por lo que se ve, ellos intentarían arreglarse. Y volvieron otra vez a salir imágenes de los dos juntos. Esto estoy hablando de hace un mes hasta el día de hoy. Pues seguimos con la noticia y dice María Jesús, la madre de Marta Riesgo, le ha dedicado un mensaje en sus redes sociales mostrándole su apoyo incondicional, ¿no? Y para continuar con la noticia, que, ojo, vaya tela, la bomba que ha salido hoy, que, por cierto, os tengo que confesar, tengo puestos, sálvame. A ver si dan la noticia, pero evidentemente no les conviene darla porque tienen vetado a Antonio David Flores, a Marta Riesgo, a Rocío Flores, en fin, ya sabéis. Ahora, por ejemplo, están hablando de Bertín O'Borne, ¿no? Dice, el significativo mensaje de la madre de Marta Riesgo, no tengas miedo. Ojalá vuelvas igual que tú has sido. La mujer más dulce, cariñosa, buena, bondadosa, nada egoísta, todo lo que tienes lo das. Que nada ni nadie te robe todo eso, no tengas miedo. Te queremos, ha escrito la mujer, tomando como referencia el primer tema de su hija como cantante. No tengas miedo, un significativo mensaje que para muchos ha puesto un zasca a Antonio David Flores, quien según Aurelio Manzano habría dicho que él se enamoró de la Blancañades y se ha convertido en maléfica. Bueno, pues, ¿qué os tengo que decir, no? Bueno, mirad, esto ya para hablar un poco lo que yo pienso de la noticia, ¿no? Esto es algo que ya se veía venir. Mirad, Marta Riesgo, una persona que la ha liado muchísimo por redes sociales. Ha puesto en compromiso a Rocío Flores. Ha puesto en compromiso a los hijos de Antonio David Flores. Ha expuesto a David Flores, a Rocío Flores y a la pequeña Lola. ¿Os acordáis del famoso grito que metió Marta Riesgo? ¡Dime que me quieres, hijastra! O cuando, por ejemplo, exponía a David Flores en sus redes sociales. O cuando, por ejemplo, exponía a la pequeña Lola en sus redes sociales. Esto es algo que, evidentemente, Antonio David Flores no ha pasado por alto, es lo que pienso yo. Y, pues, ha puesto la cosa como se ha puesto. Hasta tal punto que a Antonio David Flores se le han inflado los cataplines y ha dicho, mira, que te aguante tu madre porque yo no te voy a aguantar. La madre de Marta Riesgo, entiendo que la apoye porque cualquier madre, no como Rocío Carrasco, apoya a su hija cuando está pasando un momento difícil. La madre de Marta Riesgo, yo la entiendo. Es lo que haría cualquier persona, ¿no? Pues defender a su hija, ¿no? Como hace Rocío Carrasco que la expone en redes sociales, la expone en televisión, la expone en todos los sitios, ¿no? Entiendo, claro que sí lo entiendo. Pero a Marta Riesgo nadie le ha robado su felicidad. Como dar a entender en el mensaje, como un zaskan, Antonio David Flores. Marta Riesgo, su felicidad, y eso es lo que entiendo yo, se la ha robado ella sola, porque ella sola es la que se ha expuesto sin que nadie la mande a nada. Marta Riesgo no le ha importado si la podían echar del trabajo, si no la podían echar. Ha dicho todo lo que le ha dado la gana y más. Y esto ha sido las consecuencias de su actitud. Ella sola, ella sola, ha sido las consecuencias de su actitud. Y ahora, pues que, vamos, en este caso me voy a referir a la madre de Marta Riesgo, que no venga a venir a decir, no tengas miedo, no sé qué, que nadie te robe la felicidad, porque la felicidad se la ha robado ella solamente por hablar cosas que a lo mejor tenía que haberse guardado en televisión y haber hecho en redes sociales las cosas que ha hecho, a lo mejor también se las tenía que haber guardado. Y este es un pensamiento que yo tengo y que nadie me va a sacar de ahí. La culpa de todo esto la tiene Marta Riesgo. Y nada más, y nada más. Y estar atentos porque voy a subir a un vídeo a Juanca Blog, que a los que no estéis suscritos, suscribiros por ahí, por favor, donde me acaban ahora mismo de pasar una noticia, cuál es la estrategia de Marta Riesgo con el mensaje que ha puesto hoy. Porque os vais a quedar alucinados. Los que no lo queráis perder, cuando terminéis de ver este vídeo, os estáis atentos a Juanca Blog, los que estéis suscritos y los que no estéis suscribidos, los que no tengáis las notificaciones donde pone todas en la campanita, le dais porque vais a alucinar lo que me acaban de pasar. Muchas gracias por estar aquí y os ruego, como siempre, máxima difusión.